Y nos vamos ahora a Copenhague, hablamos con Ancho Lamela, quien está allá. Ancho, hemos sabido que las autoridades mantienen un hermetismo sobre las investigaciones, sin embargo, ¿qué se ha dicho hasta ahora? ¿Pertenecen los detenidos a grupos radicales islámicos? Pues la policía sigue, Danesa sigue siendo remisa a facilitar muchos datos sobre los arrestos y los operativos que tienen marcha en varios puntos de Copenhague. Lo que se sabe seguro por el momento es que los detenidos son dos hombres que fueron arrastrados ayer a las 7.14 y 13.50 GMT y que van a pasar a disposición judicial bajo los cargos de ayudar al supuesto autor de los atentados con palabras y hechos. Según ha aclarado su abogado, los cargos son haber aproximado las armas usadas en los tiroteos y darle codijo para los atentados. Lo que la policía no ha revelado es dónde se produjeron los arrestos ni las circunstancias concretas, aunque en las últimas 24 horas ha habido varias reladas en el complejo de Mjolnir Park con una alta concentración de población inmigrante y en un cibercafé próximo. Las autoridades han difundido también nuevas fotos del supuesto tirador en busca de más testimonios para determinar con exactitud sus movimientos antes, durante y después de los tiroteos, hasta que fue abatido ayer de madrugada. Sobre las reacciones, ¿cuáles han sido las reacciones allá en Dinamarca tras este doble atentado? Los medios escritos daneses hablan hoy de despertar del país a una nueva realidad tras la tragedia del fin de semana y llenan sus portadas con fotos de policías armados o de las personas rurales en los lugares de los atentados. El diario Politiken, en la mayor tirada, incide en la importancia del entorno para detectar a tiempo a jóvenes en peligro de radicalizarse. Y resalta también la importancia de hacer reaccionar con frialdad a lo ocurrido sin cara a la demagogia. El conservador Jolands Posten, que publicó en 2005 una famosa serie de caricaturas de Mahoma que causó un conflicto internacional, elige en cambio una línea más dura acorde con su habitual línea editorial. Así titula en portada una nueva especie de guerra y en sus páginas de opinión destaca que en Europa hay en marcha una suerte de guerra cultural y de valores, pero también religiosa. Hay que asumirlo si queremos defenderlo. Ancho de la Mela, muchísimas gracias por estas informaciones desde allá, desde Copenhague. Gracias por ver el video.